Entiendo que en estos días hay algunas personas que van entrando en cierto pánico y van corriendo a las tiendas para comprar todo el papel higiénico, ¿verdad? El papel higiénico compra. Piensen en los usos del papel higiénico, no solamente para nuestro gene personal, sino también, ¿no es verdad que alguna vez lo usamos como de disfraz? ¿No hemos visto cómo es que alguna vez los niños y alguna vez los adultos también se visten de momias con el papel higiénico? ¡Ja! ¡Qué interesante! Porque tiene la historia esa idea de la momia, de cómo es que antes, pues, envolvimos a las momias en la tela y después tenemos la idea en Hollywood, en las películas, de tener películas en donde las momias resucitan de entre los muertos. ¡Ay, qué horror! ¿Verdad? Como las películas de hoy en día de los zombies, ¿verdad? De cómo es que ellos eran muertos y después viven de nuevo. En el Evangelio de hoy tenemos la historia de un hombre muerto, Lázaro, él murió y cuatro días después, ¿qué pasó? Resucitó a la vida de nuevo. Jesús lo resucitó. De hecho, después, Jesús resucitará también, resucitó también. Todo según la profecía de Ezequiel en la primera lectura de hoy. ¿Escuchamos bien la primera lectura de hoy? Ezequiel habla de cómo es que el Señor va a abrir nuestros sepulcros y nosotros vamos a levantar, vamos a resucitar de ellos. Vamos a disfrutar de nuevo de la vida. En la segunda lectura de hoy, que es la carta de San Pablo a los romanos, él habla de cómo es que él, quien resucitó a Jesús, también va a resucitar a nosotros. Nosotros, nosotros, como cristianos, como católicos, sabemos que la muerte no es el fin del libro. La muerte nada más es una puerta por la cual todos pasamos de esta vida a la vida que nos espera. Me gusta levantar hoy porque tenemos la imagen de Lázaro vendado, con las manos y los pies vendados, no con papel higiénico, como las momias, que son los niñitos, sino él estaba atado y dijo Jesús, desápenlo. No es verdad que uno de los retos más grandes se ve como que nosotros podemos experimentar la libertad. Alguna vez y nosotros también nos encontramos con las manos y los pies vendados, atados. Nada más tenemos dos semanas más de la cuaresma, una semana más antes de la semana santa. Que reflexionamos bien, hermanos y hermanos, sobre cómo es que nosotros somos atados por el pecado, por nuestros vicios, por nuestros malos hábitos, para que con la Pascua podamos celebrar la libertad de Jesús. También, tal vez debemos reflexionar sobre cómo es que nosotros hemos atado las manos de los demás. Cómo es que hemos atado y quitado la libertad de los demás. Para que en estos días podamos buscar el perdón y la sanación de Dios para poder dejar libres a ellos, para que ellos también puedan acercarse más a Dios y más a los demás. Así que, la Pascua tiene que ver con la nueva vida. En estas dos últimas semanas de la Pascua, que pensemos, reflexionemos bien sobre cómo que nosotros podemos celebrar realmente en Pascua la vida nueva, sin todas las vendas que nos han atado en el pasado. Gracias. 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 Gracias.